Hola que tal amigos como estan todos ustedes y bienvenidos a un video mas desde su canal David Biker En esta oportunidad tenemos una de las motos que en cierta forma pues tiene un muy buen precio de promoción Actualmente se esta hablando de la nueva Hyper 280 Pero en esta oportunidad quiero hablarles y comentarles de la 2022 Ya que si en algún momento llegas a ver esta motocicleta disponible Y pues en estas fechas pues al igual pues no dudes tanto en comprarla De hecho es una moto muy interesante Y pues por el precio que estas pagando esta muy bien Igual pues si quieres aprovechar como la oportunidad pues vale la pena hacerlo Actualmente pues el precio que se esta manejando ya con esta temporada de los precios de Winfin Actualmente es de $45,999 pesos Que de hecho pues me llamo mucha la atencion esta parte Ya que el precio pues si bajo bastante A diferencia porque los modelos 2024 rondan los $59,999 Ahí pues tenemos como un descuento ya prácticamente de $15,000 pesos Y pues vale la pena de comprarla Es una moto del estilo Naked que Vento pues saco en el año 2022 Para posicionarla ya como modelo 2023 Podemos destacar algo y pues seria su bonito diseño Un diseño que se me hace similar y pues es la competencia De la Vortex 300 de la marca Itálica Y pues nada mas miren esta belleza Es una motocicleta muy increíble Una moto muy grande Podemos destacar el tema de su motor Y es un motor de 4 tiempos 280 centímetros cúbicos Contamos con 6 velocidades 25 caballos de fuerza Y pues de hecho es como parte Que Vento hizo colaboración con la marca Sontes De hecho igual en la parte de su manual lo pueden estar viendo Ahí como tal tenemos Sontes Ahí por esta parte Y pues al igual aquí en el tema de su depósito de líquidos de frenos Ahí también tenemos la marca Sontes Está presente pues totalmente a esta motocicleta Y pues porque no está presente en esta parte Es porque directamente es el modelo de Sontes Que para su marca seria una 250 Y pues para Vento seria una 280 Que es una de las mejores motocicletas Ya que en el tema Y si hablamos en el sistema eléctrico Pues cuenta con el tema de su tanque de combustible En automático la puedes encender Así como al momento de abrir el tema de su asiento Destacamos al igual pues ya cuenta con soporte de teléfono Ahí como lo pueden ver Tiene intermitentes incorporados Desde el mando izquierdo El botón de clap zone Dirección a la izquierda derecha Tema de luces de paso O flash to pass Y pues el tema de las luces bajas y altas Y pues al igual tenemos un tablero 100% digital Ahí como lo podemos estar viendo Es un tablero muy interesante Además de esto cuenta con su alarma Y el encendido de control remoto a distancia Desde 5 a 8 metros Que es una de las características principales Que vento le pone a sus motocicletas Adelante tenemos una suspensión invertida Ahí como lo pueden ver Ahí está la suspensión invertida en color plateada Y pues en la parte de atrás Una suspensión en monoshock Al igual en el tema de iluminación Pues si hablamos en esta parte Tenemos un faro totalmente Que parece como un faro transformers Tenemos iluminación de lupa En el faro principal Y pues en el tema de direccionales Al igual pues la iluminación LED está presente De la misma forma en la parte de atrás Pues al igual está la iluminación presente En LED Y pues esto por su precio De 45,999 pesos Es un precio muy bueno Actualmente si es que Tienes esta motocicleta Debo en los comentarios Que tal te ha salido El desempeño El tema de su rendimiento De combustible Y pues si te ha gustado O no el tema de su diseño Si es que en algún momento Alguna persona Pues te preguntó acerca De que marca es Porque hay personas Que la han estado confundiendo Con un modelo de la marca KTM Como en los modelos Duke 390 Al igual pues ahí tenemos El radiador Es un radiador de aceite Ahí como lo podemos estar viendo Es un radiador de hecho Muy grande Y pues si lo ponemos Como una comparación Sería como un radiador Que actualmente Cuenta la Dominar 400 Y de hecho Pues es un radiador muy grande Nada que ver con los modelos Que está sacando Vento en la actualidad Con sus radiadores Que son sumamente muy pequeños Y pues este sería Como el doble de tamaño En la parte frontal Tenemos aquí Ya con el caliper De la marca Sontes Y pues aquí sería Como algo que Podríamos como ponerse En duda Que podría contar Con el freno ABS Pero para nada Actualmente esta motocicleta Solamente es de disco sencillo Y pues la apariencia De contar como un freno ABS Pues le da como este apartado Y pues la hace visible Ante ojos Y puede engañarnos Actualmente pues por su precio Vale la pena Y pues en esta parte Tenemos el escape Abajo Un escape rojo Y pues al momento En velocidad final Sería de 140 145 kilómetros por hora Sin que se vaya forzando El motor Sin nada más que decir amigos Déjame comentarles Que te parece Yo soy tu amigo David Biker Y nos vemos Hasta un próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!